En este vídeo vamos a convertir un número en sistema sexagesimal a grados y el ejercicio que vamos a realizar es el siguiente vamos a convertir 98 grados 22 minutos y 55 segundos y para convertir este número a grados vamos a utilizar el siguiente esquema que dice para convertir de grados a minutos multiplicamos por 60 para convertir de minutos a segundos multiplicamos por 60 para convertir de grados a segundos multiplicamos por 3600 ahora bien para convertir segundos a minutos dividimos por el número 60 para convertir de minutos a grados dividimos por el número 60. Y para convertir de segundos a grados, dividimos por 3600. Ahora, la primera columna, 98 grados, lo volvemos a escribir, porque ya está en grados. Ahora vamos a convertir 22 minutos a grados. Para eso, al número 22 lo vamos a dividir por el número 60. Y 22 entre 60 es igual a 0.3666 grados. Como observación, únicamente escribimos los primeros cuatro decimales. Entonces tenemos 98 grados, 22 minutos, es decir, 98 grados más 0.3666 grados. Ahora vamos a convertir 55 segundos. Para eso, al número 55 lo vamos a dividir por el número 3600. Y 55 entre 3600 es 0.052 grados. De igual manera, únicamente escribimos los primeros cuatro decimales. Entonces tenemos 98 grados más 0.3666 grados más 55 segundos, que es igual a 0.052 grados. Y al realizar esta suma, tenemos que es igual a 98.3818 grados. Entonces para concluir, 98 grados, 22 minutos y 55 segundos, es igual a 98.3818 grados. Bien amigos, gracias por visitarnos. Si te gustó este video, suscríbete y compártelo. Más de este tema en virtual.lab.